Con todas las responsabilidades del mundo, ¿no? Es una cadera muy formada, con un sello impresionante. Bueno, buenos días, Alfonso. 16 temporadas en 8TV, a los Cities, aquí en La Sexta. ¿Cómo llevas este gran salto? Mira, lo llevo primero con mucha ilusión, después con esperanza también y con responsabilidad, porque sé que aterrizo con todas las responsabilidades del mundo, ¿no? Es una cadera muy formada, con un sello impresionante, con unas señas de identidad clarísimas y entonces yo debo ajustarme a esa forma de hacer televisión. Creo que mi forma de entender la tele encaja mucho con La Sexta y me parece que seremos un matrimonio bien avenido y que será un encaje natural, sencillo y nada forzado. ¿Qué tal con la franja horaria que te toca esta temporada? ¿Cómo llevas eso de madrugar? Mira, de hecho es un pequeño secreto, pero la franja la propuse yo. Y al principio me miraron con cara extraña, diciendo, pero tú lo que quieres es madrugar. Sí, porque lo he hecho durante muchos años en la radio, tanto en Aruscon Leche como en la jungla. Es un horario que me resulta muy familiar. Y yo dejé caer esa posibilidad, ¿no? Los directivos de A3 Media enseguida vieron que ahí había una, no sé, una vía. Y me parece que es un horario que encaja mucho con el tono que tengo, un tono más bien vital, rápido, optimista. Me parece que puede adecuarse, adaptarse bien al formato. ¿Crees que es complicado hacer un morning aquí en televisión? Es que de hecho no se ha hecho todavía. Cuando yo empecé en Aruscon Leche y tú no habías nacido hace muchísimos años, en el 85, todavía no se había hecho un morning en la radio como Aruscon Leche. Yo conseguí mi primer premio Ondas con 28 años. Ahora creo que sí se puede hacer un morning diferente a lo que se hace en televisión, ni mejor ni peor. Diferente. Porque en muchos otros países ya se hace. Entonces, ¿qué es un riesgo? Obvio. ¿Que no se ha visto? Cierto. Que ahora mismo está muy compartimentado el hecho de colocar un informativo, que luego se repite, que hay una redifusión, que después entran las grandes profesionales de las mañanas como Susana o como Ana Rosa. Es obvio que esto va a suponer un cambio, un cambio de registro y un cambio incluso horario. Porque nosotros partimos el horario de 7 y media a 11. Veremos cómo encaja, pero yo creo que tiene posibilidades de fructificar. ¿Qué novedades va a haber en Arusiti? ¿Va a seguir la misma línea que en 8 TV? No. No va a seguir la misma línea porque Arusitis en 8 TV era un programa básicamente alternativo a los informativos. Es decir, estaba conceptuado solamente como entretenimiento porque dábamos por hecho que la gente ya había visto un informativo. ¿Qué ocurre aquí en Arusitis en la sexta? Que no hay un informativo previo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad también de marcar los grandes tramas del día, los titulares del día. Y eso hasta ahora no lo hacíamos. Es una responsabilidad que yo asumo con gusto, pero no deja de ser un salto cualitativo importante. A Arusiti seguramente habrá actualidad. ¿Impone llegar a una cadena que es un referente en la información? Sí que impone. Sí que impone llegar a la sexta porque ellos, para mí, y no es ahora por hacerles la pelota, son los mejores con diferencia en cuanto a la inmediatez, el rigor, el tono de la información. Entonces, ellos van a un ritmo trepidante, tienen un ritmo muy acelerado de conexiones, de puntos, de encuentro, etcétera, que yo debo asumir todavía y que me gustaría que al menos mi programa no desentonara respecto al resto de la programación. Y ya para terminar, ¿un motivo por el cual debemos madrugar para ver Arusitis a partir del próximo lunes? Sí, tú madruga lo que puedas. Pero si estás despierto, creo que en Arusitis a partir de las siete y media vas a encontrar información, vas a encontrar entretenimiento, vas a encontrar mucho vídeo, mucha imagen, muchos temas, gran variedad de registros. Y me parece que podrás hacerte una idea aproximada de cómo se presenta el día en un espacio breve de tiempo. Pues muchas gracias, Fosso, y mucha suerte. A ti, gracias.